Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Verónica de sopimine.com y este es el diccionario de cosmética natural. Como ya saben, en cosmética natural se utiliza lenguaje muy técnico que iremos descifrando paso a paso en este diccionario de cosmética natural. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de los tencioactivos. Los tencioactivos también son llamados surfactantes y son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. Es decir que los tencioactivos o surfactantes no son más que un compuesto capaz de romper o modificar la tensión superficial que existe entre dos medios incompatibles entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. Existen diversos tipos de tencioactivos o surfactantes según su función. Entre ellos podemos encontrar los siguientes. Tencioactivos detergentes, como su nombre lo indica, eliminan la suciedad. Tencioactivos espumantes, generan muchísima espuma inyectando una gran cantidad de gas en una pequeña cantidad de líquido. Tencioactivos humectantes, permiten una mayor difusión de un líquido en un sólido. Tencioactivos emulsionantes, permiten unir dos líquidos incompatibles entre sí. Y por último, el quinto que son los tencioactivos acondicionantes, que se combinan con la queratina de la piel para hacerla más suave y sedosa. Los tencioactivos o surfactantes también se pueden dividir según la naturaleza de su parte hidrófila en los siguientes. Tencioactivos aniónicos, son los más utilizados en la industria debido a su relación efectividad-precio. Comúnmente son detergentes como el champú, el jabón, lavavajillas, etc. Tencioactivos cationicos, tienen propiedades bactericidas pero menor poder de limpieza. Tencioactivos no iónicos, son menos irritantes y son biodegradables, pero no forman mucha espuma. Por esto se suelen utilizar para elaborar productos como por ejemplo el jabón de lavavajillas. Y por último los tencioactivos anfóteros, que se suelen utilizar para elaborar champús, cremas y productos que se colocan sobre la piel. Muchos tencioactivos son de origen sintético, pero a día de hoy podemos encontrar tencioactivos de origen natural totalmente biodegradables que podemos utilizar en cosmética natural para elaborar productos como champús, geles de duchas, etc. Dos de los tencioactivos cationicos más utilizados en cosmética natural por ser aceptados por los organismos que controlan este tipo de cosméticos y por ser totalmente biodegradables son los tencioactivos SCS y SCI, obtenidos a partir del coco. El jabón es un tipo de tencioactivo aniónico, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué elaborar un champú con tencioactivos y no utilizar una pastilla de jabón para lavarnos el cabello, si igualmente los dos son tencioactivos detergentes? Pues bien, nuestro cuero cabelludo tiene un pH ligeramente inferior al 7 en la escala de pH. Un jabón hecho por el método de saponificación en frío va a tener un pH final entre 7 y 9, lo que quiere decir que su pH es muy elevado para la delicada piel de nuestro cuero cabelludo. Los tencioactivos suelen tener un pH más bajo, por lo cual los productos que elaboremos con estos tencioactivos van a tener un pH más adecuado y más parecido al de nuestra piel. ¿Y cómo limpian estos tencioactivos nuestro cabello o nuestra piel o los tejidos? Pues estos tencioactivos van a funcionar de la misma forma que el jabón. Así que los tencioactivos, igualmente que el jabón, tienen dos polaridades. Un polo que es amigo del agua, que llamaremos hidrófilo, y un polo que es amigo de la grasa, que llamaremos lipófilo. Comúnmente la suciedad está recubierta de una película grasa. Por eso, cuando lavamos, bien sea con jabón o con tencioactivos, lo que va a pasar es que el extremo lipófilo, que es amigo de la grasa, va a buscar unirse a esta suciedad que está recubierta de una película grasa. Y el extremo hidrófilo, que es amigo del agua, va a buscar unirse al agua con que estamos lavando. Ya que cuando lavamos hay más agua que grasas, lo que va a pasar es que todas aquellas moléculas de suciedad recubiertas de grasa que habían intentado unirse al extremo lipófilo de nuestro jabón o tencioactivo, van a ser arrastradas por el agua, dejando así el tejido, la piel o el cabello totalmente limpios. Y con esto terminamos de definir a los tencioactivos o surfactantes. Si te gustó este video y quieres ver más conceptos de este diccionario de cosmética natural, te invito a que le des clic al botón de suscribir y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Por último, les recuerdo que cada jueves tenemos un video nuevo en la serie de maquillaje natural, así que no se los pueden perder. Un beso y hasta la próxima.